Joan Antonio Años Portillo, lo acompaña el licenciado Valentín Peralta de Lloa. Vamos a brindar un fuerte aplauso por favor. ¡Adiós! 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 Cuevas López Yacilia Yelen, la acompaña la señora Dina Judith Cruz Martínez. Brindemos un fuerte aplauso. Gallardo Santiago Marillani Abril, la acompaña el señor Eduardo Cárdenas Gallones y esposa. Brindemos un fuerte aplauso. ¡Adiós! González Lezama Eduardo, lo acompaña el ingeniero Jesús Mendoza Martínez y la señora Guadalupe Hernández Aguilar. Un fuerte aplauso por favor. ¡Adiós! 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 Lorenzo López Adrián Roberto, lo acompañan sus padres, el enfermero soproño Lorenzo Reyes y esposa. ¡Adiós! Santiago Bautista Doris Yagelín, la acompaña la señorita Amalia Margarita López Armenta. Un fuerte aplauso para todos. Torres Sánchez, Mía Valentina, la acompaña la profesora Reina Isabel Torres Galán. Un fuerte aplauso para Mía. Ávila Salinas, Arturo, lo acompaña el señor Juan Alberto Benítez Sánchez y la señora Ignatias Ordóñez Polato. Un fuerte aplauso para Arturo. Déjala, 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 déjala más. Cruz Nicio Zahaira Coral, la acompaña el señor Gerardo Adán Martínez Ponce y esposa. Un fuerte aplauso para Zahaira, por favor. Jiménez López Jesús Antonio, lo acompañan sus padres, la señora María Adelina López Santiago y el señor Isidro Jiménez Arellano. Un fuerte aplauso, por favor. Limones Herrera Romina Raquel, la acompañan sus tías, la señora Ixel Herrera Calleja y la señorita Lisbeth Herrera Calleja. Un fuerte aplauso para Fumina. Aplausos. Maldonado Martínez, Evelyn Sinaí, la acompaña el niño Enrique Maldonado Martínez. Un fuerte aplauso para Evelyn. Un fuerte aplauso para Evelyn. Un fuerte aplauso para Evelyn. Maritza Jiménez, Dara Islayana, la acompaña la señora Juana Bautista de Llanes y esposo. Un fuerte aplauso para Dara. Un fuerte aplauso para Evelyn. La acompaña la señora Araceli Mendoza Santiago. Un aplauso para Génesis, por favor. Rivero Vázquez, José Rafael, lo acompañan sus padres, el señor Rafael Rivero Guzmán y esposa. Un fuerte aplauso para Rafael. Un fuerte aplauso para Rafael. Sánchez Velázquez Antonio. Lo acompaña el señor Ismael Martínez Merino y la señora Carmen Velázquez Sánchez. Y para dar por terminado este pase de lista, vamos a recibir a Vargas Reyes Gonzalo Gael, a quien lo acompaña la señorita Natalia Villanes Ávila. Un fuerte aplauso para Gonzalo, por favor. Y es así como hemos combinado con este pase de lista. Les pido un fuerte aplauso, por favor, para todos los niños que egresan el día de hoy. Agradecemos a todos, a los padres de familia, a los que nos acompañaron en la mesa del presidio. Muchas gracias. Y pues que tengan un excelente día a todos. Gracias a todos. A los padres de familia, nosotros les seguimos mandando el mensaje, estoy llamándoles para cuando les tenga la documentación.